¡Súbete a tu carro y lárgate! ¡Arranca, pi! ¡Ah, eres bravo! ¡Te crees bravo! ¡No, no, no me creo! ¡Soy bravo, papá! ¡Sí, sí, eres bravo! ¡Pero de las patas, por la pez! ¡Mucho ladra! ¡Mucho ladra! ¡Mucho ladra! ¡Muérdeteme! ¡Mucho ladra! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Esto es un barrio exclusivo. Esto no es un ring de box. ¡Por favor! ¡Ah! Pero podría serlo. ¿Por qué no solucionamos esto como hombres? ¡Ah! ¡Está bien, pi! ¡Acepto, pi! ¡Listo! ¡Esto se pone bueno! Joel y Mike se van a agarrar a golpes en un ring de box. ¿Cómo? ¡Esto se pone caliente! Pobre Julie, debe ser difícil trabajar aquí, en esta casa, sabiendo que está enamorada de ti. Fíjate bien en los detalles. Presta atención y así vas a ver lo que yo veo. ¡Al fondo hay sitio! Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. ¡Gracias por ver el video!